Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 83 el Dinobot Slush y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver lo que es la parte frontal del empaque de la caja de este Slush para Transformers Studio Series 83 no, 86 quiero decir, de la película Transformers del año 86 y acá podemos ver el modo robot de esta figura bueno, y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de esta figura y bueno, y acá podemos ver una imagen más pequeña con su empaque, su caja y la versión fuera de la misma en modo robot y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao